Señor, esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios, para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su madre o a su padre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, y ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís. Y hacéis muchas otras cosas semejantes. Palabra del Señor. Hoy el Señor quiere ir a lo profundo de todo lo que nosotros hacemos, para que analicemos si hacemos las cosas simplemente por tradición o realmente está el amor en todo lo que hacemos. Porque aquí la queja de los fariseos es porque no se sigue una forma de hacer. No es que los discípulos, y aparte dice algunos, algunos discípulos no se lavaban las manos. ¿Quiere decir que por eso no las tenían limpias? ¿No? Pasa que como no se hace esa tradición, porque decían, aunque tú vayas al mercado a cualquier lado y no toques nada, pero lávate, te tienes que lavar. Decía esa tradición, que en sí es una buena tradición en sentido, ¿no? Pues siempre coges microbios, lo que sea, ¿no? Pero claro, te aferras a eso, y después cuando ves que alguien no hace eso, lo juzgas, lo condenas, y de este miserable que no cumple, se separa de las tradiciones que nos han pasado nuestros antepasados, y Jesucristo les recrimina sobre todo esto, que vuestro modo de obrar es pura apariencia, una hipocresía, les llama así hipócritas. Hipócrita es el que lleva una máscara, viene la palabra hipócrita, es de quien lleva una máscara, y si ahora contento, si ahora triste, pero en la realidad nunca la das a conocer. Y les nombra el profeta Isaías, que decía, vosotros me honráis, ¿no? Honráis a Dios con la boca, con el exterior, pero el interior está lleno de engaño, de odio. En el fondo no os interesa a Dios, no os interesa a su amor. En el fondo estáis haciendo comercio, estáis queriendo salvar por vosotros mismos. Hoy en las lecturas también del oficio, estaba San Pablo hablando a los gálatas, dice, si pensáis que por cumplir la ley os salváis, y dice, entonces Jesucristo ha venido para nada, porque con la ley ya teníamos suficiente. Si pensáis eso, ya habéis renegado de Jesucristo, no sirve para nada a vosotros. Pero en cambio, el hombre se justifica por creer en el que le salva, que es Jesucristo. La ley no viene para, ¿sabes? Es un pedagogo, te ayuda, pero eso no te salva. Por eso es el peligro de los fariseos, en que tú, tú y yo, digamos, siempre tenemos, muchas veces lo he dicho, tenemos un pequeño fariseo que queremos dar ver que todo está bien, que todo, eh, nosotros perfectos. A nosotros que no nos recriminen que hacemos mal las cosas. Y un poco así, pues queremos, delante de Dios, también tener una presencia de que todo va bien y del Señor conoce tu corazón, conoce tu interior. A Él no le vengas con... con falsedades. Señor conoce tu corazón, descansa en eso. Pon, como primero, no la ley, sino el amor de Dios. El dejarte primero amar por Él, dejarte perdonar. Y te digo yo, que cuando vayas así delante de tu Dios, también con respecto a tus hermanos, te moverás diferente, tratarás diferente. Dice, pero si Dios tiene misericordia de mí, ¿cómo no voy a tener yo misericordia de mi hermano? Porque eso es lo más importante. La ley, cumplir la ley, es amar. O amar es cumplir toda la ley. Ahí está el punto. Y si hoy, a través de esta palabra y a través de esta Eucaristía, te dejas amar por Dios, dejas que te cure, que te sane, que Él realmente purifique, no solo en el exterior, las manos, sino purifique tu corazón de dobles intenciones, de malos pensamientos, de juicios, serás puro. Y con la pureza de tu corazón también todo lo verás puro. Como vea tu ojo, si tu ojo está sano, dice también Jesucristo, pues todo lo que recibirá tu cuerpo será luz. Si tu ojo está mal, todo lo verás mal. Pues así, hermano, que hoy sea también motivo de conversión, de dejarte amar gratuitamente por Dios, que Él te salve. Nos ponemos de pie y continuamos la celebración.